Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se cumplen 5 años de la primera vez que el piloto monegasco Charles Leclerc asombró al mundo y bueno, como todos sabemos, aquella competencia sprint de la Fórmula 2 en Bahrein continúa recordándose hoy en día debido a la gran remontada jamás realizada por el joven piloto monegasco y bueno, vamos a ver. Vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, quienes lo vieron crecer en las categorías de promoción fueron conscientes de que estaban haciendo una gran estrella de aquellas que surgen una vez cada 10 años y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc dominó la Fórmula 2 en el año 1017 como piloto debutante. Su hegemonía la demostró ya desde la segunda competencia y hoy 16 de abril de 2022 se cumple el quinto aniversario de su mayor gesta previa a la Fórmula 1. Como sabemos, la escudería prema fichó en la temporada el campeón de la categoría GP3 de un año antes Charles Leclerc y bueno, el equipo liderado por René Rossin que un año antes había dominado el campeonato con el francés Pierre Gasly y el italiano Antonio Giovinazzi confió en el joven corredor monegasco que por aquel entonces tenía tan solo 19 años de edad. Bueno, como sabemos, Leclerc rápidamente demostró que el team principal del conjunto prema acertó con su decisión. Charles Leclerc logró la pole position en su primera aparición en esta categoría ventajando en seis décimas. Al segundo clasificado descendió a la tercera plaza en la carrera en la competencia larga del sábado pero el domingo, bueno, la exhibición de Leclerc fue bastante memorable como insuperable. El piloto monegasco partía desde la sexta plaza con motivo de la inversión de la parrilla. En la salida se colocó en el tercer puesto y en la vuelta número 9 ascendió a la primera plaza. Charles exprimió las gomas duras y en cuestión de seis giros ya le sacaba 10 segundos a su rival más inmediato por lo que prema y su corredor estrella se arriesgaron y ejecutaron un plan B que nunca antes le salía bien. En el giro número 15 de 23 Leclerc paró en los pits y cambió a los compuestos más blandos. Todo esto en una manga en la que no era obligatorio ni necesario parar puesto que la pérdida de tiempo en la calle de pits no compensaba. Pero el mismísimo Charles lo hizo y descendió a la décima cuarta plaza al salir de la calle de pits. El comentarista de la F2 para la señal internacional y campeón de la GP12 de la temporada 2012. O sea, Davide Balzecki creyó que el corredor monegasco cometió una táctica suicida y que le resultaría imposible ganar aquella competencia. Ocho vueltas para el final me parece imposible desde mi punto de vista. Eso dijo el ex piloto italiano en directo y se había equivocado. Leclerc comenzó a marcar un ritmo completamente endiablado adelantando a diversos pilotos por vueltas y recortando la distancia con el grupo cabecero a razón que entre 3 y 4 segundos en cada vuelta. La cabalgata Charles fue algo magistral. Se dudó que esos neumáticos blandos exprimidos en cada curva llegasen hasta el final. Pero resistieron el protegido de Scuderia Ferrari que como sabemos hoy en día lidera el campeonato mundial de Formula 1 junto con Scuderia Ferrari. Adelantó al líder Luca Giotto en la variante número 5 de la última curva terminando una de las remontadas más espectaculares que se recuerden en las categorías soporte junto con la del británico Lewis Hamilton en el AGP2 de 2006 en Turquía. Bueno, Leclerc terminó arrasando en aquella temporada de Fórmula 2 y subió a la Fórmula 1 un año después con el equipo Sauber, el cual hoy en día es Alfa Romeo. Sus buenas actuaciones en el equipo capitaneado por Frédéric Basur le permitieron que ascendiese a Scuderia Ferrari en la temporada 1019. Lo que vino a continuación no es ni siquiera necesario contarlo. Ya todo el mundo lo conoce a día de hoy, 16 de abril de 2022. La joven Perla Monegasca gobierna el actual mundial de la Fórmula 1 con 34 puntos de ventaja sobre su oponente más próximo. Los que se asombraron con él hace exactamente un lustro. No les sorprenden los éxitos del mismísimo Charles de hoy en día. Y es que Leclerc está haciendo de otra, está hecho de otra pasta. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.